¿Cuál es la diferencia entre los jugadores y los jugadores y los jugadores? El equipo en ningún momento ha dado sensación de nada malo. ¿Cuál es la diferencia entre los jugadores y los jugadores y los jugadores y los jugadores y los jugadores? ¿Cuál es la diferencia entre los jugadores y 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 los jugadores? El equipo en el partido 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 en el No haya ganado, perdón que lo diga, pero sí que bueno que le ganó al Toluca, que sí es el líder, pero pues da igual. Ahorita que sentirá la aflicción, sí ganó a Toluca y todo, pero no sirvió de nada. Lo increíble es que teniendo una temporada tan mala, tan pobre, en calidad, tengas posibilidades de calificar por el sistema de competencia. Torneo, el torneo de competencia. El partido, a lo mejor muchos lo veían sencillo, Puebla es complicado, Puebla primero con Baliño y ahora con Cardoso, Puebla fue y le ganó a Toluca en Toluca. Pero venía de perder muchos partidos, no jugando mal, lo comparto contigo, pero no se da mal. Pero aún ganando ayer, sí es el último lugar general, no de la tabla del cociente, pero sí último lugar general. De acuerdo José Ramón, pero a lo que yo me refiero es, para Cruz Azul, digo, es ilusionarse, ¿no? Y dicen que por supuesto es muy válido, ilusionarte, pero si te apegas a un tema realista, viéndolo con objetividad, de acuerdo a lo que ha jugado Cruz Azul, que ha tenido, igual que casi todos los equipos, pero que se ha acentuado más en Cruz Azul que en otros, unos altibajos. Más bajos que altos, Rafa. Estás lejos, estás lejos del ilícita. Pero más bajos que altos, Rafa. Y, no, de acuerdo, de acuerdo. O sea, este Cruz Azul no merece esta nueva vida. Ahora, tú dime, ¿te parece lógico que un equipo con la plantilla de Cruz Azul, con el fútbol que ha jugado Cruz Azul en el torneo que no ha sido de calidad, esté con posibilidades de calificar? Y que el que califica, ya saben que el que califica tiene el mismo chance que el cualquiera. Ya no sé qué tan buen plantel tenga, ¿eh? Ayer ya veía yo a Cruz Azul y no sé qué tan buen plantel tenga. Varias cosas que a mí me gustaría comentar. Lo de Cruz Azul, ayer decía el hijo de Billy Álvarez, Robin, con todo respeto, decía, vamos a hacer una evaluación de cada jugador, más menos, palabras más, porque el Cruz Azul no es una burla. Yo creo que también tendrían que evaluar a los directivos, a Billy, al Yayo, a Gémez, y a los jugadores. Ellos míos se tienen que ver. Nadie está exento. Pues a todos, hacerse autocrítica interna y evaluarse entre todos. Aumentan los boletos para el partido contra Chivas. Bueno, eso ya es cuestión de ellos. Pues es cuestión de ellos. Dale algo a tu ofición, si no le das resultados, por lo menos dales. Yo reconocerle primero al Puebla. El Puebla había tenido buenos resultados en la victoria sobre Toluca en casa. Los partidos contra Veracruz y ¿cómo llegó el otro? El de Veracruz lo llevaba a ganar, lo perdió. Y el de Chivas. El de Chivas. Rafa, el de Chivas. Bueno, peor todavía. Y ahora sí, sí era un rival complicado. Era un rival complicado. Yo sí creo que cuando las cosas no te favorecen, cuando consideras que ciertos errores siempre van en tu contra o que la suerte no te favorece, hay que estar más atentos en todo sentido. Porque el partido al final iba 1-1. Yo lo del Cata Domínguez lo veo como una circunstancia, ¿no? Es un accidente. Es un accidente. Sin embargo, el segundo gol del Puebla, tú no puedes salir por el centro como sale Cruz Azul. Si abren tus laterales, sales por el centro, te van a tomar el mal parado. Eso lo debes de saber. ¿Por qué no la tiras larga? Son cuestiones... Tira la larga, no en medio, claro. Y Rafa lo sabrá también. No salgas jugando. Cuando el equipo rival te está apretando, última jugada, tira la larga. Quiere salir. Es decir, si hay una razón, no son circunstancias. Te roban la pelota y te terminan haciendo un gol. Lo de Corona, si lo pudo evitar o no, no. No dejes la pelota dividida. No le permitas al rival que te contragolpee. Yo sí creo que en lo de Cruz Azul, lo hemos dicho muchas veces, desde un principio el plantel José Ramón no se armó como se tiene que armar. Gémez no conoce a los futbolistas. Gémez tiene una manera de trabajar. Gémez sí conocía a los futbolistas Rayo Baicano. Gémez sí conocía a la mayoría de los futbolistas del Granada. ¿Por qué viene esa Cruz Azul si no conoce a los futbolistas? ¿Por qué? Porque lo invitaron. Está bien. Pero bueno, ¿vas a todas las fiestas que te invitan? No. Dices, oye, la fiesta va a estar muy buena. Pero ahora Paco te voy. Desconocía, Rafa. Estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, por antecedentes, por el tipo de institución que es, por la forma como se está pagando en el fútbol mexicano, para alguien que había tenido dos tropiezos fuertes en sus últimos, en la última dirección técnica que tuvo con Rayo y el corto plazo que estuvo con Granada, entonces es una opción que puede interesarle a alguien que esté en otro continente. El hecho de desconocer el medio, yo creo que cuenta, pero muy probablemente cuente más la poca asesoría que a lo mejor se le dio a Gémez en lo que se ha ido encarrilando. A ver, Rafa, yo te la pongo a ti, Rafa. La misma situación en tu caso, Rafa. ¿No te asesorías bien? ¿No buscarías una asesoría? ¿No traías a tu cuerpo técnico completo? No, claro. ¿No buscarías estar bien fortalecido? A ver, ¿qué es lo que tiene Gémez? Gémez es un tipo, se ve, de personalidad, se ve, no le tiene miedo a nada, se ve, exagera inclusive en sus declaraciones, perfecto. Ya por ese lado está bien para Cruz Azul. Ahora, viene la otra parte. ¿Cómo vas a hacer jugar a tu equipo? ¿Cómo vas a hacer funcionar a tu equipo? Porque no solamente basta con declarar fuerte, con tener personalidad, hay que tener conocimiento, hay que saber que hay que cerrar los partidos, hay que saber que en el fútbol se gana no solamente por atacar bien, hay que defender bien, y tú vas a aceptar que te pongan a un plantel sin conocer a los futbolistas, me parece que era una crónica de una muerte anunciada. Es así. ¿Cómo le iba a ir bien a Gémez? A ver, ¿qué argumentos hay para que a Gémez le fuera bien en Cruz Azul? Pero dime Paco una cosa, Gémez, muy bien, ¿a quién le ha ido bien a Cruz Azul en los últimos seis años? En los últimos seis años, a nadie. Ah, entonces, se viene acarreando Cruz Azul, un problema que no solamente es de Gémez, es de varios técnicos, varios jugadores. Los técnicos no ponen a los jugadores. Pero con la misma causa, José Ramón, el motivo de que no le vaya bien a Cruz Azul, vamos a irnos no tan lejos, vamos a irnos en los últimos tres años que el Cruz Azul no ha calificado. Porque antes, Marcarián llegó a una final, Benjamín Galindo llegó a una final, el profe Mesa llegó a una final, era otra cosa, otra historia. Ahora resulta que los directores técnicos y los directores deportivos no se conocen, no coinciden en los jugadores, uno llega primero, el otro llega después, te traigo a los futbolistas sin que tú los conozcas. ¿Quién trajo a Gémez? Yayo de la Torre. ¿Quién? Perfecto. ¿Quién contrató a los jugadores? ¿Quién puso a Yayo de la Torre? La directiva de Cruz Azul. ¿Por qué trajo a Gémez el Yayo? No sé. Porque dijo, dijo, por su personalidad puede encajar en Cruz Azul. Cruz Azul quizás requiera de un tipo de personalidad, como pensaron que podía ser Tomás Boy. Pero después está la otra. ¿Y qué pasó con Tomás Boy? Tampoco funcionó. Pero después está la otra parte, José Ramón. Tú no puedes llegar a un plantel donde no conozcas a los futbolistas. Normalmente, ¿quién pone? ¿Quién pone los jugadores en Cruz Azul? Es que es a donde yo quiero ir. ¿Quién pone los jugadores en Cruz Azul? Es que no pone los jugadores Boy, no los puso Bueno, no los puso Gémez, los pone un promotor. Y lamentablemente han venido futbolistas a Cruz Azul que no tienen ni siquiera las credenciales para estar en Cruz Azul. Y Cruz Azul no nada más es de ayer. Este Cruz Azul viene siendo de hace rato, Paco, que me parece que también rompió con las fuerzas básicas. Sí, bueno. Que no han salido buenos futbolistas. Pero un poco. Este Cruz Azul no tiene personalidad, este Cruz Azul está siendo para mí asaltado. Y yo sé que a muchos no les gusta ni la palabra puede ser muy fuerte. Asaltado una institución tan importante, sí, Rafa, que no tenga estos resultados y que esté peleando el descenso. Yo te voy a decir. Está siendo asaltado. No está para ser campeón. No, no, no. Está para jugar mucho mejor. Claro. Sí, claro. Sí, sí, sí. Mucho mejor. Como también está para jugar mejor con Sergio Bueno y con Tomás Boy, tampoco pasó. Y perdón, pero en un torneo como el del fútbol mexicano, está para calificar en todos los torneos. A ver, Rafa. No ha calificado. ¿Con Tomás Boy jugó bien? Muy poco. ¿Con Sergio Bueno jugó bien? Menos. Menos. Bueno, entonces es cíclico lo que viene pasando con Sergio Bueno. Estoy de acuerdo. No sé. No sé qué tanto pase por el atinarle al técnico. A los jugadores. Habría que ver internamente el tema de los jugadores. Exacto. Qué tanto compromiso tienen los jugadores. Ahí no está exento de respuesta. ¿Quién trae a los jugadores? Nadie. Nadie. ¿Quién trajo a los jugadores? ¿Quién los trajo? ¿Vía? ¿El Yayo? No sé. Vía, un promotor que tú sabes perfectamente quién es. No, no sé, José Ramón. Yo sí lo sé. Si lo supiera lo diría. Yo sí lo sé. Si lo supiera lo diría. Sé que a Gémez lo trajo el Yayo. Vía Hurtado. ¿Para qué nos somos tontos? Bueno, pero a ver. Vamos a hablar de los equipos ganadores de los últimos tiempos en el fútbol mexicano. ¿América? Tigres. Tigres. Pachuca. ¿León? Pachuca. ¿Sí? ¿Cómo es la historia de esos equipos? Toluca. ¿No? Toluca. El dueño pone un director deportivo. El director deportivo pone normalmente al técnico. Y en conjunto traen a los futbolistas. ¿Sí? Y ahí están los resultados. En Cruz Azul no pasa eso. A veces traen primero al director deportivo, a veces después traen al técnico, ya que pusieron a los jugadores, entonces le dicen al técnico, ahí está servido a la mesa. A ver, a ver, aquí estaba, aquí está, aquí está el dueño. Sí. Aquí está el director deportivo que fue nombrado antes. Sí. Y llegará a Gémez. Este nombra a Gémez. Y a Gémez le ponen los jugadores. Pero perdón, pero también hay que ser muy claros. Pero a ver, ¿qué pasó con Cruz Azul cuando estuvo, y lo estaba recordando Paco, Marcarián? Que hizo un gran torneo, ¿eh? Le cambió incluso, ¿lo recuerdan? Sí. Le cambió la fisonología. Llegó a la final con Santos. Era un equipo acostumbrado a jugar muy elaborado, el toque. ¿Qué pasó? ¿Y por qué se fue, Rafa? Hizo un equipo. ¿Lo acuerdan al final? ¿Lo acuerdan al final? Hizo. No, no, no. Porque los hermanos se pelearon. Porque vendieron a Delgado. Al Chelito. Y porque los hermanos se pelearon, Rafa. Ok, de acuerdo. Pero ese es un indicativo. Salos hermanos Álvarez. De que un técnico que tú traes de fuera sí puede funcionar. Como muchos otros no han funcionado. Porque también Cruz Azul tuvo a Prieto, ¿se acuerdan? Sí. Prieto. El chileno. Sí. El chileno. No funcionó. No le fue nada bien. Rafa Cruz Azul llevó un título en treinta y cinco años. Sí, pero no te centres tanto en eso, Ángel. Ciéntrate en los últimos seis torneos. Cuando tú estás en una competencia y tú llegas a una final, llegas seis veces, tú no puedes estar hablando de fracasos. Y ahí cumplía Cruz Azul con su historial, cumplía con el prestigio de equipo que venía arrastrando. Ahora, lo de Cruz Azul de los últimos seis torneos es lamentable. Pero cumplía entrecomillado. Ángel, nada más déjame decir que es que lo que dice Rafa. No acabo cumpliendo porque no consiguió el objetivo. Con el mismo común denominador. Con el mismo común denominador. Cuando estaba el flaco Tena, declaró públicamente, trajeron a los futbolistas, yo no los conocía. Los puso Agustín Manso, ¿no? Cero comunicación de Agustín con el técnico. Me llama la atención porque tanto Agustín Manso como el flaco son gente de fútbol y son buenos tipos. Oye, Paco. Me llama la atención. Y te voy a decir algo. Mutuamente te exhibes. Por eso. Y después, Rafa, ¿qué pasó? Tú no puedes decir que eso pasa dentro de un equipo. Tomás Boy estaba ya como técnico y llegó el Yayo de la Torre después. El Yayo de la Torre como director deportivo nunca hubiera traído a Tomás Boy. No. No comulgan en ideas. No, no tienen relación. No coinciden en ideas profesionales. Bueno, ya llevas contado Tena. Dos casos. Tena, mal. Tomás Boy, mal. Sí. Paco Gémez, mal. Ahora Gémez, José Ramón. Ahí responde. José Ramón, viene Gémez, viene Paco Gémez, pero los jugadores ya estaban. No los eligió él, no los conocía él. Y le contrataron nuevos jugadores. Tres casos, tres casos que reflejan lo que es la historia reciente de Cruz Azul. Pero ahí es más culpa del director deportivo y del presidente. Le traen a Cauterucho. Pero también los de arriba, ¿no? Que se lesionó. A Mena. Velázquez. A Mena. No, Velázquez ya estaba. No, no, pero el rojo ya estaba. Pero no los conocía. Pero los jugadores nuevos. Martín Rodríguez, Cauterucho y Mena. Pero no los conocía a Gémez a ninguno. Entonces, una buena apuesta sería que se quedara a Gémez y él trajera a los jugadores. Con cierto perfil del que le gusta a Gémez, ¿eh? Porque acuérdense, el rayo vaticano, buscaba, bueno, de hecho, tuvo a Aquino. A ver, pongo esto, Rafa, a ver, pongo esto en la mesa. Entonces, a Cruz Azul, ¿qué le conviene? Destituir a Gémez y quedarse con este plantel y que alguien rescate este plantel. ¿O le conviene que Gémez traiga futbolistas? Gémez lo tienes que contratar para un equipo. Que Cruz Azul pueda levantar. Bueno, para un equipo que no, que no, que no, que está luchando por la misma de Cruz Azul. Que se vayan 10 y regresen 10. Pero. Eso viene siendo, y que venga otro técnico y albático. Lo primero, lo primero que tendría que hacer es acertar con el director deportivo. Yo también lo creo. Ahí. Y partiendo de esa, de esa elección que cumpla con lo que requiere el club. Bueno, se lo ofrecieron a Paco Gabriel de Anda y no quiso Paco Gabriel de Anda ser director deportivo de Cruz Azul. Bueno, hubo uno. No quiso, huyó, dijo, no, no, yo no quiero, lo quiero. Benito Pardo. No me lo ofrecieron. Benito Pardo fue el director deportivo. Ah, no, no. Sí, sí. Pero tú fíjate. Y el Atlas también. ¿Cómo se han equivocado y con cuántos? El flaco Quintano. Sí. Agustín Manso. Este, Wendy Mendizábal. Wendy. Benito Pardo. Yo creo que Benito Pardo fue de lo mejorcito. De lo mejorcito. Para mi gusto. O sea, se han equivocado. Se han equivocado con muchos directores. Bueno, pues esos son los resultados de Cruz Azul. No hay más que decir. Lo que no es, lo que es inaceptable es aquello que le pasó, que hacía mención Paco, con Agustín y con el flaco Tena, que abierta y llanamente en el periódico en una entrevista dice, no, no sé, no los conozco estos jugadores que me traen. Aparte de eso yo quiero agregar una. ¿Dónde está la comunicación de un director deportivo? Porque Tena, Tena ya sabemos con quién trabaja. Claro. Tena ya sabemos con quién trabaja. Y si le traen jugadores diferentes de otro promotor, haber dicho, no los conozco los de Miami, nada más. Pero, siéntame, José Ramón, también se habla de las diferencias que tuvo el flaco en este caso con Carlos Hurtado. Desconozco. Posiblemente, posiblemente. Pero bueno, a lo mejor se dio justo cuando hubo esa separación que Agustín Manso apareció con la contracción de dos jugadores que no conocía el flaco. Aparte, si tú seas. Que no lo había avalado él. Es increíble. Tú seas o la agregas porque ya no está cortado para la pausa. O sea, si tú me dices que Cruz Azul en cada línea tiene uno de los mejores futbolistas de la liga, te digo, ah, caray. No, si lo tuviera. ¿Quién dijo eso? No, no, no. No, no, claro que no. Entonces, si lo tuviera, estaría peleando por calificar. No los tienes. Por favor, Ángel. No me digas que no tiene equipo para jugar. No, sí, Rafa. Pero si me dices que tienes. Para jugar mejor, sí. Vamos a saludar a Miroslava que no la hemos saludado desde que se fue de vacaciones hace como dos meses y ya regresó. Miroslava, ¿cómo te fue? ¿Cuál dos meses?